Ricardo Martínez prepara sus herramientas de trabajo para iniciar su jornada. Tijeras, máquinas de cortar cabello, algodones y pinzas son algunos de sus instrumentos principales para atender a sus clientes que desde temprano son llevados a su local. Este joven se especializó en los cortes de cabello desde hace 7 años, pero no para humanos, sino para mascotas. Ya tengo 7 años en esto del área de peluquería canina o brumel, como se puede decir, y gracias a Dios he aprendido de todo y he tenido muy bonita experiencia. Son cuatro jóvenes que se unieron para comenzar con este negocio de peluquería canina. Ellos fueron cesados de sus empleos durante los meses del confinamiento del año pasado por la pandemia del COVID-19, pero no se quedaron de brazos cruzados. Entonces nosotros por la falta de oportunidad de empleo y que nos bajaron el salario, decidimos crear este nuevo proyecto llamado Dog Groomer 503. César Gómez se unió a la iniciativa del emprendimiento de la peluquería canina y se dieron a conocer con sus vecinos haciendo cortes de cabello para perros y gatos. Y poco a poco su trabajo ha llegado a más personas. Sí, bueno, la verdad que todos nos vemos como que somos hermanos porque nos hemos criado desde pequeños, ¿verdad? Siempre y nos empezó a llevar, bueno, primero llevaron a un vecino y después ese vecino a mi otro compañero, a mi otro vecino. Y después él fue el que me metió a mí en esto, yo ya llevo cuatro años. Estos jóvenes han hecho todo tipo de diseños y estilos que piden los dueños de las mascotas con el fin de complacer la exigencia de cada cliente. Me han pedido que le deje una cresta, la verdad que se veía bien, ¿verdad? Pero es algo que sale de lo común. Acá nosotros tratamos de complacer lo más que se pueda al cliente, ya sea así que se lo dejamos esponjado, depende del estilo que el cliente nos pide. Además del corte de cabello, estos emprendedores ofrecen el servicio de baño para mascotas. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como DocGroomer503. Nuestro número de teléfono es 7249-6197. Aseguran que la pandemia les dejó la mejor enseñanza, que es nunca darse por vencido y ante cualquier adversidad, siempre luchar por sus sueños. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias.